¡Hoy crey! Ha habido el conejo de la fuera ¡Hoy crey! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy crey! 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 ¿Dónde está el perro? Mira, todavía sigue con él Fuera, abajo Y es que tengo peligro con la puta vía Mira, ya está Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira A ver, ya no lo he visto. Mira, todavía sigue con él. 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 Coño que ha vuelto el conejo. Otra vez lo he llevado para allá. Gracias. 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 Gracias.